Te he venido suponiendo en todos los días que me faltan Tal cual si pudiera verlos como son Solo quiero resumirte que al principio Te pensaba y que hoy contemplo en ti La costa donde voy Si te cuento que esta unión de dulce y sal me sujetó Y otras cosas parecidas que me envuelven y me dan de imaginar Es que me reto tanto escuchándome inventarte mi prisión Es mi sueño preferido y no quisiera un día notar Este encuentro no me sucedió jamás A mí que vuelvo a amanecer para tu aliento Muchas más veces de las que hubiera confesado ayer He despido al sol poniente cuando he contemplado el siempre De tus ojos y por fin comienzo a ver Que estoy dejando de callar que te amo Que te detienes la respiración Que atraen mi vida tus cuerpos tiranos A donde siempre apuntó mi amante embarcación En existencia el pescador que a diario le tendió a la vida Su resplandeciente re de ese ultramar Donde arde las troponetas que se ilumina Maximismo y viaja y sueña en su eterna senda solar Lugar de brisa un viaje y días añines Que siempre estaban conduciendo a ti Que siempre fueron signos invisibles Cursos intrasables a través de mí Toma el tirón de mi barca y el oriente de mis vegas En tu tierra firme dame una señal Semifaro por las noches Déjame arar con mi quilla en tus arenas Remontar tu manantial Si aguas adentro en tus labios me pierdo No me es posible llegar a volver Me internaré en tus senderos secretos A explorar tus fuentes, tus selvas, tu sed Entre paros y derivas por los mares de mi vida Hoy me veo siempre bugando a ti Entre paros y derivas por los mares de mi vida Hoy me veo siempre bugando a ti Entre pairos y derivas por los mares de mi vida Hoy me veo siempre jugando a ti Entre pairos y derivas por los mares de mi vida Hoy me veo siempre jugando a ti Entre pairos y derivas por los mares de mi vida Hoy me veo siempre jugando a ti Entre pairos y derivas por los males de mi vida Me veo sin, siempre jugando TV Muchas gracias Yo quiero invitar a los muchachos que están aquí tocando conmigo Que vengan y se suban y me acompañan